Es importante porque acepta a muchas personas y a miles de familias de nuestro país. Se ha dictado un real decreto por parte del gobierno que os dejo en la descripción de este vídeo por el cual se prohíben los desahucios, se suspende el pago de la renta, incluso durante seis meses posteriores a la finalización del estado de alarma. Incluso si vuestro contrato de alquiler acaba estos meses, también se entiende prorrogado automáticamente, mínimo seis meses al finalizar esta situación excepcional, siempre que se cumplan unos requisitos. Pero hay un cajón desastre que tendría cabida casi todo esto ni a lo de tu abogado particular. Vamos a ver si te encuentras dentro de los requisitos para acogerte a esta gran ventaja. En primer lugar, solo podrán dejar de pagar la renta del alquiler las personas que se consideren vulnerables. ¿Cómo sé si me encuentro en un supuesto de vulnerabilidad? Hay que acudir al artículo 5, que dice que aquellas personas que hayan sufrido un despido, hayan sufrido un ERTE, una reducción de jornada o análogas circunstancias, circunstancias similares que le supongan una reducción, una pérdida de sus ingresos. He aquí el cajón desastre que os decía, situación similar. Por tanto, una persona que no haya sido despedida, que en su empresa no haya solicitado un ERTE, se podrá acoger a esta situación similar por haber tenido una pérdida sustancial de ingresos, como por ejemplo podría ser un autónomo que no puede abrir porque su reabastecimiento no es posible, sus proveedores no le traen el género, no puede trabajar por causas ajenas a él mismo, o por ejemplo un carnicero que no puede ir a abrir su tienda porque no le abastecen los proveedores, etc. Podía acogerse gracias a esta coletilla, a este cajón desastre que hace la ley, por lo que podría ayudar a muchas personas a insertarse y beneficiarse de estas medidas que ha propuesto el gobierno en cuanto a dejar de pagar la renta del alquiler, la prohibición de desahucios e incluso si se expira el contrato de alquiler, poder prorrogar automáticamente todo esto mínimo seis meses después de que acabe el estado de Alano y sus prórrogas. Como segundo requisito se establece que los ingresos no lleguen al límite de 1.635 euros, cantidad que se incrementa por hijos, por número de hijos y por dependientes a cargo. Y en cuanto al tercer requisito es que se trate de contrato de arrendamiento de la vivienda habitual. Se excluyen segundas viviendas y viviendas vacacionales. Por tanto, es muy probable que estés en una situación que no tengas que pagar el alquiler, las rentas mensuales de alquiler no te pueden desahuciar y el contrato de alquiler, aunque termine el plazo estipulado estos meses, también se prorroga todo esto mínimo seis meses después de concluir el estado de alarma. Igualmente, si tienes alguna duda a la hora de abonar la renta, si tienes que pagarla, si no, si el dueño te va detrás pidiendo la mensualidad ahora que hemos empezado a abrir, me mandas un correo y te pones en contacto conmigo y gustosamente contestaré todas las dudas. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y dale a la campanita. Muchas gracias. Gracias.